Sensualidad en la pista, sensualidad en la pista Quiero verte, bailando hasta que declares Que mi voz es la que te hace moverte Mueve tu cuerpo junto al mío, muévete, rózame, báilame, cítame No pierdas el tiempo que se hace tarde Aquí en la pista voy a demostrarte Que tú eres mi nena y yo soy tu hombre Todo comienza, te invito a bailar en la pista Primero me rechazas y dices que no estás lista Después aceptas mi invitación Te miro a los ojos, veo que hay una atracción Te agarro la mano con mucha sensualidad Te ríes y comenzamos a bailar El roce de tu cuerpo junto al mío me provoca, me excita Bailemos suave, no hay ninguna brisa Comienzo yo mi juego con caricias Haces un movimiento en cual tu boca queda junto a la mía Pero te quitas, te me miras Empiezas a culiarme y es como si al fuego le hubieras echado gasolina Caliente como hornilla Mi cuerpo temblando y mi corazón a la milla Te das cuenta de eso y te guía Te miras nuevamente y a los ojos me miras Bailando nos movemos a la esquina Te pegas tanto que en mi cuello siento el aire cuando respiras Tu cuerpo me domina Para mi enfermedad ahora es la medicina Bailando nuevamente nuestras bocas rozan Pero esta vez mis labios con los tuyos levemente chocan Comienza el beso que enciende la llama Y causa que mis manos se deslizan por tu espalda Mi boca de tu boca cambia a tu cuello Y mis dedos se me retan en tu pelo Y desde el cuello te beso hasta la oreja Y con ruido declaras que te encuentras excitada Sensación, me muerde tu mi cuello con pasión Y todo esto pasa bailando este reggaeton Sensualidad en la pista, quiero verte Bailando hasta que declares que mi voz es la que te hace moverte Mueve tu cuerpo junto al mío, muévete Rózame, báilame, cítame No pierdas el tiempo que se hace tarde Aquí en la pista voy a demostrarte Que tu eres mi nena y yo soy tu hombre Sensualidad en la pista Sensualidad en la pista Sentida en la pista Jerusalén Santa Espalda Cierto Están Más Lo Lo .